Este proyecto vendría a encarecer sobre todo el factor de trabajo en el sector formal de la economía. Y la verdad es que los sectores que están en peor condición son los sectores de trabajo que no tienen empleo y en segunda instancia los sectores del sector informal, o sea, los trabajadores del sector informal, que, como ustedes saben, al estar en el sector informal, no están cubiertos por la mayoría del sistema de garantías que tiene nuestra seguridad social.